Javi García, el Tampón Flamengo 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 Esta noche nació el hombre que será hábil y bendigado, humillado, azotado y finalmente clavado en un madero. Y eso hay que celebrarlo, y eso hay que celebrarlo. Una de las cosas buenas de Alnadar es que pues veo a las tres familias borrachos. Mi cuñado engulle turrones como si el mundo se fuera a acabar, y ponerse como un arbal. Y a partir del 7 de enero ya ha sido un caso, ya me alimento de que el Oscar y tarjeta de crédito hecha un poco se ha empezado a desintegrar, solo hago que comprar chorradas a gente que no puedo soportar. Gente que no puedo soportar, Santa Claus y los tres reyes magos, están de acuerdo por una vez. La consigna es cumplo, no lo que existo, y en febrero ya me joga, fastidiaré. Por ser lo que no les dais, ni de la audiencia ya me fastidiaré. Alegría. Esta noche nace un niño que cuando sea mayor dejará el pez.